Gloria a Dios, da gloria a Dios, da gloria a Dios, aleluya, 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 gloria, gloria a Dios, gracias Señor, amén, todo bien, amén, Señor Jesús, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, saludos a todos los presentes, los oyentes del programa, la voz de salvación con la paz del Señor Jesús, amén, aleluya, damos gracias a Dios, aquí estamos hoy día, domingo 15 de septiembre de 2024, amén, para predicar la palabra de Dios, aleluya, y también orar por los enfermos que han venido, y también vamos a realizar la cena del Señor para todos los hermanos mismos en armonía, amén, aleluya. Estamos, este, un poco tristes, ah, viendo los soldados del Señor que no funcionan, es como estar en una guerra, pero el soldado está con el arma, así estamos, aleluya, ahí están las hermanas, están con los diemos, es, los demás están por ahí, pero no ayudan, aleluya, no saben dónde están, hay que ayudar, hay ahí para anotar para lo que está ahí, la oración que me ven, sobre todo cuando hay campaña, tiene que haber más anotadores, ya, si no, pues, por eso que el diablo se ríe, el diablo una vez me dijo, a estos, así, es que el diablo sabe que estamos en guerra con él, o no estamos en guerra, si usted no sabe que estamos en guerra contra el diablo para salvar nuestras amas, usted no sabe dónde está, ni conoce a Dios, Pablo dice, velar debidamente y no peques, porque algunos no conocen a Dios para vergüenza, o esta lo digo, el que le conoce a Dios es despierto, el pueblo de Dios es despierto, mire los judíos, a pesar de que están lejos de Dios, pero son bien vivos, aleluya, que mire, son bien vivos, ellos están en la guerra, esa misma guerra nosotros la tenemos, sino que nosotros tenemos guerra espiritual, ellos tienen guerra física, o sea, pelean cuerpo a cuerpo, que son vivos en la guerra, aleluya, que mire, ya han matado más de 40 mil enemigos, a ellos no sé cuántos los han matado, pero hay muchos, aleluya, que mire, y aquí el diablo nos está mirando, una vez me dijo, tú ya te vas a ir de acá, le digo, si yo me voy, mira ahí todos los discípulos, a estos, así me dijo, y dicho y hecho, a los ocho días que el Señor me mandó a Panamá, lloraban los hermanos, pastor, que no sé qué, ¿a quién lo utilizó al dirigente? Al dirigente mismo lo utilizó el diablo, ¿quién me ve? Aleluya, el diablo es diablo, es cuando yo estaba en Dios Amor, y mire como la tumbó la Dios Amor, justamente allí en ese lugar llegó a tumbar esa iglesia, una iglesia mundial, porque ahí salió el pecado, y hablaron al pastor acá en Lima, se quejaron los hermanos, dijo, arréglense allá, también estaba endemoniado, arréglense ustedes, entre ustedes, que viven, y por eso que, por eso que aconteció lo que aconteció en esa iglesia, por eso que Dios mismo permitió que el pastor de esa iglesia me enjuicie, me saque de decantura y blasfeme, y la blasfemia no tiene perdón, y lo hizo blasfemar al mismo misionero de esa iglesia, y por eso la iglesia está arruinada, que hable de Dios, que pereique, que pase milagros, pero ya no están en la presencia de Dios, están igualitos que Saúl, ¿quién me ve? Están igualitos que Saúl y Esaú, los dos son igualitos, Esaú, Dios lo echó por menos preciador, Esaú, y Saúl, por hacer cosas que no tenía que hacer, que le parecían buenas, Dios lo votó, ¿quién me ve? Y cuando Dios te vota, pues, bien triste, acá hay dos días con los que el Señor ya lo sacó, no de Acacia, uno es de Chiclayo, otro de Cajamarca, y el Señor muestra, no se junten con esas personas, y el que se junta, se cayó, ya comienza a hacer cosas que no convienen, y lógico, hay que sacar, ¿quién me ve? Un poco de levadura, leuda toda la masa, eso dice la palabra, ¿usted cree la palabra? Dios, ¿o no? Un poco de levadura, leuda toda la masa, la oración, ¿quién me ve? Vamos a la palabra de Dios, vamos a la palabra de Dios, a ver qué nos dice, y cree en la palabra de Dios, ¿por qué los dos no cree en la palabra de Dios? Por gusto andan con Biblia, aleluya, ¿quién me ve? Hay que tener bastante cuidado, usted conoció la verdad, conoció la iglesia con milagros, sanidades, cuide su salvación, cuide su salvación, el diablo está como Dios rugiente buscando a quien demorar, ¿quién me ve? Y él sí pelea, no cree que él está tranquilito, él está peleando, por eso la Biblia dice que hay que someternos a Dios, llenarnos de Dios, para estar fuertes contra las acechanzas del diablo, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes, satánicas de maldad en las regiones celestiales, y nosotros no lo vemos, pero él está trabajando, aquí está que se ríe, que usted supiera cómo el diablo se pone, el diablo ya quisiera que yo ya no venga acá, no venga acá un mes de mayo, olvídese usted, aleluya, olvídese usted, porque el diablo es diablo, el diablo sabe quién lo tiene derrotado, y quién no lo tiene derrotado, aleluya, que viva, vamos a la palabra de Dios, la dicha y el perdón, en el Salmos 32, vamos a hablar sobre la dicha y el perdón, aleluya, yo quiero más y más de Cristo, yo quiero más de su poder, yo quiero más de su presencia, yo quiero más y más de él, amén. ¿Ya encontraron Salmos 32? Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, la palabra de Dios dice así, bienaventurado aquel cuyo transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mí gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, dije, confesaré mis tradiciones a Jehová y tú perdonarás la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán éstas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia con cantidad de liberación, me volveré. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabrestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, más el que espera a Jehová le rogerá la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantar con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Oremos, levanten su mano para Dios, comienza el siglo. Dios, gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, mi Santo. Gracias, Señor. Ayúdanos a entender y comprender tu palabra y a ponerlas por obra, mi Dios. En el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Hermanos, hermanos y hermanas que se encuentran aquí en la casa de Dios, iglesia pentecostal, la cosecha, la iglesia que el Señor Jesucristo va a venir a arrebatar. Amén. Aleluya, y el arrebatamiento está más cerca de lo que usted se imagina. ¿Ya? Mira lo que está aconteciendo aquí en el Perú, no más. Ayer la noticia salió más de cerca de cuatro mil incendios en el Perú. Algunos los han apagado, otros no pueden apagarlos. En la selva, ya está incendiándose también la selva. El río Guayaga, que era el río Amazonas, que se va hasta el Brasil, ya no tiene agua. Ese río tenía unos diez metros de altura de agua. Ahorita tiene medio metro de agua. Donde los carros pueden pasar de acá para allá y de allá para acá. ¿Cuándo ha acontecido esto? ¿Qué no ha acontecido eso? ¿Y por qué ha acontecido ahora? Señales del fin. Son las señales del fin. La cosecha será arrebatada en el día de la angustia y el olor desesperado. Hay cerca de diez muertos por los incendios. ¿Por qué? Porque tratan de apagar la candela con bramas, porque a veces no hay ni agua. Y muchos, ya han muerto diez personas. Ahora, señor, ausiciadas, quemadas, no sé qué, pues ya han muerto diez personas. Y el incendio está en todo el Perú. Más de tres mil novecientos incendios. El Ecuador trata de los incendios. Aleluya. ¿Cuándo había así tantos incendios? No, nunca había incendios. Son señales del fin. En algunos países, incendios. En otros países, anegaciones, inundaciones, lluvias torrenciales, que los carros caminan como si fuera canoa. Son tiempos finales. La cosecha será arrebatada en el día de la angustia y el olor desesperado. Hay dolor. Hay desesperación. Alcaldes que gritan, lloran, que piden por favor que manden agua en avionetas, en lo que sea, para que puedan apagar los incendios. Pues no pueden, pues. Si en Estados Unidos no pueden apagarla. En Rusia no puede apagar los incendios. En Europa no pueden detener el agua que llueve, lluvias torrenciales. Son tiempos del fin. Nunca ha acontecido eso. ¿Quién me ve? A su nombre. Lo que pasa es que las noticias no las pasan, pues. Las noticias no las pasan. Aleluya, porque el diablo está trabajando. Pero nosotros como predicadores tenemos que anunciar que el fin se acerca. Y todas estas cosas son principios de dolores. ¿Quién me ve? Aleluya. Y para eso el Señor Jesucristo hace dos mil años que vino para traer el arrepentimiento. El Señor Jesús hace dos mil años dijo, El reino de los cielos se ha acercado a vosotros, arrepentíos y creer en el Evangelio. Arrepentíos. Porque si no os arrepentir ciertamente vas a perecer, dice la Padre Dios. Aleluya. Usted tenga cuidado. Usted ya entró al camino de Dios. Tenga cuidado y no se salga de ninguna manera. Lea la Biblia y haga lo que la Biblia dice. Haga lo que la Biblia dice. ¿Ya? Ahora, Señor, no haga otra cosa sino lo que la palabra Dios dice. Entonces usted está conociendo a Dios. Que me vea a su nombre. Aquel demolido habla sobre la dicha y el perdón. Ahora, Señor. Que nosotros somos pecadores, sí. Pero hay que ser sinceros con Dios. Porque si somos pecadores y no somos sinceros con Dios, ahí está feo. Es que caemos en el mismo pecado que cayó Israel. La hipocresía. La hipocresía. Con eso hay que tener bastante cuidado. Usted pecó. Señor, he pecado. He hecho los malos en la de tus ojos. Perdóname. Es lo que hace uno que ya conoce a Dios. Ahora, Señor. Aleluya. Pero si nosotros tratamos de encubrir el pecado, pues, ¿a dónde vamos a ir? Eso es lo que hacen los judíos, pues. Tenían a Dios en su boca, pero su corazón estaba lleno de pecado. Ahora, Señor, ¿quién vive? El corazón. Y Jesús vino para cambiar el corazón del hombre, poner un corazón de carne y poner dentro de vosotros al Espíritu Santo. Y que andemos conforme a sus ordenanzas, a sus mandamientos. Y para eso hay que leer la Biblia, pues. Me dice que sea amable, debo de ser amable. Me dice que no sea contencioso, no debe ser contencioso. Así es así. Que sea sincero con Dios. Hay que ser sincero con Dios. Algunos tratan de burlarse de Dios. A mí me da pena. A mí me da pena. Y a veces hay diáconos. Hay dos diáconos que el Señor los desechó. Uno de ellos me pide oración. ¿Usted oraría por uno que Dios le desechó? Sí, ¿no? ¿Por qué es buena gente usted? Bueno, yo no soy buena gente por si acaso. ¿Ya? Si Dios lo desechó, ¿yo quién soy para orar por alguien que Dios lo desechó? Ah, para que me diga que soy bueno. Yo no soy bueno. La Biblia dice que no hay ningún hombre bueno en la tierra. Aleluya. Las cosas de Dios son tajantes. Juan Bautista cayó preso. ¿Ya? ¿Por qué cayó preso? Porque había cortado el cuello y también le iban a cortar el cuello. Jesús se enteró que estaba preso. Él no se fue a verlo. Él no se fue a verlo. Pobrecito. ¿Por qué has caído? No. Porque Jesús sabía por qué había caído preso. Y él pecó. El que pecó y Dios lo desechó. Yo no tengo por qué orar porque yo sé por qué Dios ya lo desechó. Así es así. Así es así. ¿Yo quién soy para orar? Y en la Biblia dice que Saúl cayó en pecado. Y Dios le dijo, ándate de tu lado porque él te va a estar consultando de mí. Y yo ya lo deseché. Y como era amigo Saúl con Samuel, entonces Samuel tuvo que irse llorando. Lloraba. Le dice, oye, ¿por qué lo lloras a Saúl si yo ya lo deseché? O sea, como quien diciendo pues que Samuel era más bueno que Dios. Te desechó y te desechó y punto. Se acabó. Que llores. La Biblia dice que Saúl lloró por la bendición y no la encontró. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Conozca usted a Dios. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Que vive. A su nombre. Aleluya. A uno lo desechó por menospreciadores. Esaú fue desechado por menospreciador. Aleluya. Y aquí, para nosotros dice, mirar o menospreciadores y desaparecer. Porque yo hago una obra en vuestros días, obra que si alguien os la contara, no creeréis. Y es lo que está haciendo, donde está haciendo Dios en una obra. Una obra grande. Milagros, sanidad, deliberación. Cada vez más y más milagros. Porque Dios está con nosotros. Estamos en la iglesia del Dios vivo. No estamos en cualquier iglesia del montón. No. Estamos en la verdadera iglesia de Jesús. Que vive. Y esta es la iglesia que el Señor va a venir a arrebatar. Pero el diablo está luchando, como usted ni se imagina. El diablo está luchando de una y otra manera. Y a su nombre. Aleluya. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria al Señor. Hace poco se casó un diácono. Tratando de burlarse del pastor. Y al tratar de burlarse del pastor, no es otra cosa sino burlarse de Dios. Así es así. Y hubo una revelación. Me la contaron. Que él se casaba y quedaba en disciplina. Pero yo no sabía cómo era la revelación. Y tampoco me acordaba la persona que me la contó. No me recordaba. Y llega a casarse. Se llegó a casar. Aleluya. Que vive. Y justo que se llegue a casar, al siguiente día queda disciplinado. El diácono que se casó quedó disciplinado. Por un año. Ya. Eso lo discipliné yo porque yo me enteré que había hecho cosas que él no tenía que hacer. Él no tenía que hacer. Se quiere casarse, tiene que hablar con el pastor. Ya. Igual que el católico quiere casarse, va a hablar con el cura. No va a hablar con el sacristán o con otras personas. Tiene que hablar con el cura, el católico. El católico muchas veces más obediente que el cristiano. ¿Quién vive? Aleluya. Este no va a hablar con nadie y de repente ya tenía ya todo anotado. El alcalde estaba a tal fecha. Bueno, ya me dijo así. Y le dije, ¿y con quién consultaste tú? ¿Con quién habrá consultado? ¿Con su carnes era? Y ya estaba ya con fecha y todo eso. Me dio la fecha del matrimonio. Yo no sabía que me... Y allí le dije, ha habido una... ¿Qué cosa estás haciendo tú? Hay una revelación que tú te casas e inmediatamente queda disciplinado. Ya no, pastor, da tranquilo. Gloria, Señor. Aleluya. Y se casó y se descubre algo. Queda disciplinado por un año. La esposa no queda disciplinada porque la esposa no tenía la culpa sino él. Él era diácono. Aleluya, que miren. Y el diácono es probado. Como dice 1 Timoteo 3.8. Ahí está. 8 adelante. El diácono para que ejerza su diácono primeramente va a ser probado. Si pasa la prueba, sigue como diácono. Si no pasa la prueba, simplemente ahí quedó. Puede caer como miembro. Porque de repente cometió un pecado que no es de muerte. Hay pecados que son de muerte y hay pecados que no son de muerte. Sepa usted eso. Eso es la Biblia. ¿Quién me ve? A su nombre. Pecado que no es de muerte es un pecado carnal. Como dice Galatas capítulo 5. Obra de la carne. Pero hay pecados que no son obra de la carne, sino son espirituales. Es lo que tenían los judíos. La hipocresía. La hipocresía. Las blasfemias. La injusticia. La falta de amor. Este diácono. No tenía amor. Se le ve bien humilde. Parecía que era bien consagrado. A cualquiera. A cualquiera lo engaña. Pero a Dios no se le puede engañar. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre le sembrare, eso lo va a cosechar. ¿Quién me ve? Un día me preocupó. ¿Por qué? No tenía amor. Tenga cuidado con eso usted. Tenga amor para su prójimo. Aún para sus enemigos. Usted no tiene amor. Igual que Saúl. Dos pecados y cayó. David tenía amor. Y se cometía pecados. Cantidad de pecados. Pero él se humillaba. Y él tenía amor. Y la Biblia dice que el amor cubrirá a multitud de qué. De pecados. Usted no tiene amor. Ese pecado se quedó ahí. No lo cubre nada. Saúl. Dos pecados. Y él no tenía amor. Prueba de ellos que quería matar a su hermano David. Lo persiguía para matarlo. David. Prueba que tenía amor. Cuando Dios se lo pone para que lo mate. Él dijo. No tocaré al ungido de Jehová. Aprende eso usted. Para respetar aún a sus enemigos. Que a mí me vean. No tocaré al ungido de Jehová. Respeto al prójimo. Amor al prójimo. Amor al enemigo. Y yo se lo había puesto para que lo mate. Pero él dijo. No tocaré. Que ponga su mano al impío. Pero yo no. Ese tendrá amor. Y el amor cubrirá multitud de pecados. Santiago capítulo 5. Ahí está. El que tiene amor cubrirá multitud de pecados. Este día cuando tenía amor. Ni para los de afuera. Ni para los de adentro. Que bien. Aleluya. Una vez se había expresado mal de un hermano de la iglesia. Aleluya. Lanzó una palabra. Y aquí le dicen así. A Julano de tal. Usted no hable mal de su hermano, de su enemigo, nada. Aleluya. Ya. Ese es uno. Después. Había un vecino al lado de la iglesia. Y en Juan Pane. Que se había quedado encerrado. No sé por qué motivo. Pero la puerta de su salida estaba con llave. Parece que algún familiar había ido visitar. Y le había dado la llave. Y se había ido con llave. Olvidándose. Y él se había quedado así. Encerrado. Y había subido por una escalera. A una ventana hacia arriba. Donde había una. Una parte abierta. Y le decía. Vecino. Vecino. Hermano. Le decía. Hermano. Y el diácono. Nada. Como sin nada. Y él estaba. Y gritaba de arriba. Hermano. Le decía. Hermano. Por favor. El diácono. Haciéndose el tonto. Caminado para allá. Para acá. Como quien dice. Yo no escucho a pecadores. Que miren. Aleluya. Tenga cuidado con eso. No menosprecia a nadie. Hay que amar a los enemigos. No porque no es creyente. Yo no le escucho. No. Esa persona tenía un apuro. Porque quería que le faciliten. Subir a la azotea. Y bajar para la iglesia. Para poder salir. Y mandar a hacer su llave. Y no le escuchó. Y después de una hora. Pasaba por ahí. El pastor Gómez. Y también le habla. El vecino le dice. Por favor. Entonces. El pastor le escuchó. Sí. Dígame. ¿Qué es lo que pasa? Y ya le dijo. La llave. Se me ha perdido. Y la puerta para salir. No puedo. Por favor. Quiero. Que me permita. Subir hacia arriba. Y bajar por el otro lado. Para abrir la puerta. Que me vean. Y ya el pastor ya. Llamó. Me dijo. Pastor. Esto pasa. Y le dije. Déjalo que. Permítale que pase. Después me enteré. Que al diácono. Ya le había dicho. Y el diácono. No le atendió en nada. Eso era amar a su prójimo. Eso no es amar a su prójimo. Aleluya. Aleluya. Y estaba pues. En una situación difícil. No podía salir. Pero el aleluya. Gloria a Dios. Diácono. De la iglesia. Pendejota la cosecha. Oídos sordos. Aleluya. Eso no haga usted. Ame a su prójimo. Ame aún a sus enemigos. Si tu enemigo tiene hambre. ¿Qué dice? No le escuche. No le des. Dale de comer. Si tiene sed. Dale de beber. Que bebe. Es el amor al prójimo. Ama a tu prójimo. Como a ti mismo. El segundo mandamiento. Que Dios ha dado. El primer mandamiento. Es amarás al Señor. Tu Dios. Con toda tu fuerza. Toda tu alma. Toda tu mente. Y todo tu corazón. Primer mandamiento. Comprometo. El segundo mandamiento. Amarás a tu prójimo. Como a ti mismo. En esos dos mandamientos. Están los profetas. Y la ley. El que guarda esos dos mandamientos. Se salva. Así es así. Que bebe. Usted ama a Dios. Trata de leer su palabra. Y respetarla. Y ser sincero con Dios. Falló. Señor. He fallado. He hecho lo malo. Delante de tus ojos. Acá hay algunos que fallan. Yo ya sé que ha fallado. Y para. Contarme lo que ha fallado. Se da por acá. La vuelta. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Así. Hoy le pasaron dos personas. ¿Sabe qué? Porque yo estaba ahí. Incluso mandando mensajes. Escuchándole. Y yo ya sabía por qué estaban allí. Ya. Y me va por aquí. Por acá. Por arriba. Por abajo. Por acá. Díganme directamente. ¿Cuál es el problema que tienen? Otra vez por aquí. Por allá. Díganme por qué han venido ustedes aquí. Que mi hijo. Que no sé cuánto. Que para allá. Que se fue para la clínica. Que no sé qué. Oiga. Díganme por qué han venido ustedes aquí de frente. ¿Por qué su carnet está aquí? Otra vez. Que no sé qué. Y por acá. Y ya. Entendía. Ya no soportaba la hipocresía. Ellos sabían por qué estaban allí. Ellos sabían por qué estaban allí. Porque siendo miembros de la iglesia pendiente de la cosecha. Un familiar. Lo habían llevado al brujo. Y por estar suspendidos. Pero en vez de decirme. Pastor. Hemos pecado. Lleándonos al brujo. Como en la familia. No. Que por aquí. Que la lleve a la clínica. Que la lleve a otro lugar. Que la lleve a otro lugar. Finalmente no me dijeron nada. Ahí se han quedado. ¿Quién me ven? Aleluya. ¿Ya para qué le voy a escuchar? ¿Para qué le voy a escuchar ya? ¿Sale de qué? ¿Sale? Otro día. Si quiere bien. Yo ya sabía por qué estaba. Pero no me dice de frente. A Dios hay que hablarle de frente. Y al pastor también tiene que hablar de de frente. Porque por el pastor está Dios. Aleluya. Por el pastor está Dios. ¿O cree que Dios está sin el pastor? O sea que el pastor está sin Dios. Aleluya. Algunos piensan que de repente el pastor está sin Dios. Si no entonces ¿cómo aconten los milagros? ¿Qué me ven? Para que aconten los milagros porque estamos con Dios. Y usted le miente al pastor. No le miente a hombre. Le miente a Dios. Pero le dijo a Zafira y a Ananías. No has mentido a hombre. Has mentido al Espíritu Santo. Y cayó muerto. Cayó muerto en ese momento. Y después Zafira llegó igualito. Porque se había puesto de acuerdo. Para engañar a Dios. También cayó muerta. ¿Quién me ven? Y usted está escrito en la palabra de Dios. En el libro de los hechos que pide los hechos. Para que sepamos. Que Dios no puede ser burlado. La paz del pecado es muerte. Maladad y maladad de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor. Nuestro que es el que perdona nuestras iniquidades. Y a su nombre. Y así estamos nosotros. Queriendo engañar a Dios. A Dios no le engañe. A Dios no le engañe. Dios no puede ser burlado. Aleluya. ¿Quién vive? Falló. Señor, he fallado. He hecho lo malo. Es lo que hacía David. Y David le decía. Tú amas la verdad en lo íntimo. Dios ama la verdad. Fallé, fallé Señor. Señor, he fallado. He hecho lo malo en ante tus ojos. Confesar su pecado. Y el que confiesa su pecado y se aparta. Que dice la Biblia. Que recibirá misericordia de parte de Dios. ¿Dónde dice? A ver, levante la mano. ¿Qué sabe? Uno no va a saber. Y el resto. Aleluya. Por eso que falla. Y falla y blum para abajo. Proverbios. Capítulo. 28. Versículo. Ahí está. El que confiesa sus pecados y se aparta. Recibirá misericordia de parte de Jehová. Eso es lo que hacía David. Él confesaba sus pecados. Y se apartaba. Más el que los encubre no prosperará. Su pecado está ahí. Y si no tiene amor. Ese pecado se va acumulando. Se va acumulando. Hasta que llegó al colmo. Y una vez que llega al colmo. Ahí Dios te deshecha. Aleluya. No va a creer que usted peca y inmediatamente lo deshecha. No. El pecado se va acumulando. Se va acumulando. Usted no tiene amor. No lo cubre nada al pecado. Y el pecado está en los ojos de Dios. Usted tiene amor. Esos pecados son cubiertos. Así es así. Saúl no tenía amor. Dos pecados. Lo desechó. Y vive. Este diácono. Lo despreció a su prójimo. Estaba en apuros. Estaba que le llamaba. Nada. Aleluya. Eso no tiene amor. Y se cayó. Y se cayó feo. ¿Y cuál había sido el sueño que me habían contado? Ya. Después que queda disciplinado. Aparecía alguien con una hoja de papel escrita. Máquina del sueño. Porque yo hablé. Pues yo tenía un sueño con esta persona que acabo de disciplinar. Pero no me acuerdo. Ni quién me contó. Ni cómo fue el sueño. Entonces ahí me la traen el sueño escrito. El sueño era que él se casaba. Ya. Y había hecho algo. Que si él confesaba el pecado. Yo lo disciplinaba. Pero Dios lo levantaba. Ya. O sea, termina su disciplina. Dios lo levanta. Y recibe perdón. Como dice acá. Ya. Yo lo disciplinaba de todas maneras. Pero Dios lo levantaba. Y luego viene. Si él no confiesa su pecado. El pastor se va a enterar. Y lo va a disciplinar. Y Dios no lo va a levantar. ¿Será que Dios lo puede levantar? Algo otra vez. Y a tope. Dios. Es no. No. Sí, sí. Dios no es hombre para que mientan. Ni hijo de hombre para que se arrepientan. Así es así. Números. Capítulo 23. Ahí está. Dios no es hombre. Dios no es hombre para que mientan. Ni hijo de hombre para que se arrepientan. Dios dice no es no. No, pues. Entonces. Si él no confiesa su pecado. Y el pastor después se entera. Lo va a disciplinar. Y Dios ya no lo va a levantar. Ya. Él sigue yendo a la iglesia. Sepa que una persona que yo le desecha. Anhela seguir adelante. No vaya a creer que no. Él sigue yendo a la iglesia. Puntual. Todo. Qué maravilla. Que vive. Aleluya. Eso pasó también con Esaú. Esaú quería la bendición. Lloraba. Se puso a llorar. Y la iglesia. Ni con lágrimas. Pudo tener la bendición. Lloró. Por más que lloró. Ya no. A ver. Usted está enfermo. Se pone a orar. Y a reanudar lágrimas. El Señor la escucha inmediatamente. Y lo sana. Ahí tenemos a Ezequías. ¿Qué me ven? Ezequías ya iba a morir. Ezequías ya iba y le dice. Así ha dicho Jehová. Arregla tu casa porque ya vas a morir. Tú ya no vas a vivir. Y se puso a orar. Allí en su cama. Se volvió a la pared. Dijo Señor. Tú sabes que caminaba en tus caminos. Y lloró. Le grabó lágrimas. Y cuando ya Isaías había salido. Dios le dice. Anda. Dile a mi siervo que he escuchado su oración. Y he visto sus lágrimas. Y le voy a dar 15 años más de vida. Que me ven. Es el Dios que tenemos. Dios. Grande misericordia. Pero hay pecados que así usted se ponga a llorar. Ya no. Ahí está el problema. Esaú se puso a llorar. Pero ya no. Porque había pecado. Menospreciando la bendición de Dios. Que me ven. Ya cuidado. No menosprecio. Ten la bendición de Dios. Valórela. Cuídela. Ya. Ore como dice la Biblia. Orar. Debidamente. Y no pequéis. Ore debidamente. Porque vuestro adversario del diablo está como Dios urgente. Buscando a quien devorar. Tenemos un enemigo. Con ese enemigo tenemos que pelearnos. Pelear la buena batalla. Dice así la Biblia. Usted está haciendo lo que la Biblia dice. Yo trato de hacer eso. Aleluya. A mí entonces. Este diácono. Quedó disciplinado. Cuando ella estaba disciplinado. Viene el sueño. Estaba disciplinado un año. Ya. Y ella sigue yendo. Pero. Se casó. Se casó hace un mes. O dos meses. Creo que se casó. Ya. A la señora. Yo no la. A la esposa. Yo no la discipliné. Porque no era culpable. Ella. Sino el diácono. Conociendo diácono. Sabiendo que eso no podía ser. La manipuló a la persona. Así es sencillo. A veces la persona dice. ¿Cómo es diácono ya todos? No. Olvídese ustedes. Tenga cuidado. No te confíes ni en el pastor de nadie. Confía en Dios que vive. Se casó. La esposa quedó. Sin disciplina. Porque ella no tenía la culpa. La vida dice. Juzga con justo juicio. Y eso tanto ya ser yo. A la mujer yo no la discipliné. Y. Hace una semana. Hay un sueño. Una joven. Tuve un sueño. Que tal persona. Si quería. Seguir en comunión. Nueve. Y treinta. Minar a otros. Un poco de llevarlo a la deuda. Toda la masa que vive. Aleluya. Si tuviera disciplina. Bueno. Ya cumple su disciplina. Después regresa como miembro. El diálogo. Yo lo discipliné. Que yo soy hombre. Ya. Pero Dios. Sus pensamientos. Son esos. Y yo lo discipliné. Antes de que. De que. Venga el sueño. Lo discipliné. Así. Como pastor. Lógico. Porque se había cometido. Y el sueño es que. Él cometía algo. Que si yo me enteraba. Lo disciplinaba. Pero Dios. Después lo levantaba. Levantaba. Quiere decir. Termina la disciplina. Y sigue adelante. Pero si no confiesa. El pastor. De todas maneras. Se va a enterar. Y lo va a disciplinar. Y Dios. No. Lo va. A levantar. Escucha esa palabra. Dios. No lo va. A. Levantar. No lo va a levantar. Quiere decir. Allí quedó. Y vive. La vela. Y esas siete veces. Cae el justo. Y Jehová. Lo levanta. Y por qué no lo levanta ese. Porque ya. En la presencia de Dios. Ya no es justo. En la presencia de Dios. Ya no es justo. Al justo. Dios lo levanta. Cuando confiesa su pecado. Aquí dice el samista. Bienaventurado. Aquel cuya travesión. Ha sido. Perdonada. Y cubierto su pecado. Hombre bienaventurado. Aleluya. Confiesa su pecado. Y Dios le perdona. Hola señor. Bienaventurado. El hombre. Aquí en Jehová. No culpa de iniquidad. Y en cuyo espíritu. No hay. Engaño. Quien vive. Y en aquel espíritu. No hay. Engaño. A Dios. No se le puede engañar. A Dios. Tiene que ser. Usted es sincero. Fallé. Fallé señor. No soy digno señor. Perdóname. Se humilla. Es lo que hacía David. Es lo que hacía David. Se humillaba. Eso que David hacía cosas pequeñas. Aleluya. Pero Dios es grande misericordia. Que le caía. Si le caía. Porque lo castigaba. Aquí habla también del castigo. Que comienza a doler el cuerpo. Te enfermas. Y no sé qué. Eso pasaba. Te vi con el salmista. En el versículo 3 dice. Mientras callé. Se envejecieron mis huesos. Dolor de huesos. Ay, ay, ay. Pédele mis huesos. Ya su nombre. ¿Y por qué te has pecado? Así de sencillo. Pues el salmista del capítulo 6 dice. Sala mis huesos. Y yo estoy enfermo. Ya. Él confesaba su pecado. Ya. Es mi gemir todo el día porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Volvió mi verdor en sequedad, en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Eso hay que hacer. Aleluya. Mi pecado te declaré. Aquí le declaro a Dios. Y no encubrí mi iniquidad. Eso hay que hacerlo. Hay que conversar con Dios. Decirle. Mire, esto he hecho, Señor. He hecho lo malo. Aleluya. Que miren. Aleluya. Y este David pues hacía cosas que. Terribles. Pero lo confesaba. Era sincero con Dios. Tenga la sinceridad. Dios habla la verdad. No la mentira, pues. Que vean. Habla la verdad. Usted también. Converse en verdad. Dios. No encubra su pecado porque Dios lo está viendo. Dios lo está viendo. Al pastor le pueden cubrir. Al hermano le pueden cubrir. Pero a Dios no le pueden cubrir. Porque Dios tiene contado aún sus cabellos. Que vean. Usted le dice algo 139 que dice. ¿A dónde huiré de la presencia de Jehová? A ningún lugar. Me voy a las alturas. Ahí me estás viendo. Me voy al Seol. Ahí me estás mirando. ¿Dónde? ¿Dónde escaparé? Que vean. Eso sepan ustedes. Y también toda la humanidad. Porque este mensaje es para toda la humanidad. No solamente es para los que queremos ser salvos. Sino toda la humanidad que quiere. Buen final del antropocencia de Dios. Que vean. Dice. Mi pecado te declaré. Y no encubrí mi iniquidad. Dije. Confesaré. Mis travesiones a Jehová. Y tú perdonarás la maldad de mi pecado. Y tú perdonarás la maldad de mi pecado cuando usted le confiesa. No cuando usted trata de justificarse que soy bueno o no sé qué. Jesús habla de dos personas que estaban orando. Un publicano y un fariseo. El fariseo oraba a sí mismo. Señor te doy gracias. Porque. Cumplo con mis diezmos. Ayuno. Dos o tres veces a la semana. Aleluya. Y no soy como ese que está allá que se baja el pecho. Que decía. Señor no soy digno de mirarse al cielo porque soy un pecador. Yo no soy como ese que está allá. Y Jesús preguntó. ¿Cuál de los dos crees que salió justificado? El que se justificó. O el que le declaró que no era digno ni a uno de mirar al cielo. Aleluya. Que miren. El publicano pues. El publicano. Señor. Yo no soy digno ni a uno de mirar porque soy un pecador. Ese. Ese es el que recibió misericordia de parte de Dios. El otro no porque se justificaba. Y nadie puede justificarse la presencia de Dios. Porque la Biblia dice. Todos somos pecadores. Y no hay que juzgar a los demás que viven. A su nombre. El que juzga es Dios. Aleluya. Y luego habla de oración. Porque la oración del pecado no llega. ¿Cuándo llega? Cuando confiesa su iniquidad y se aparta. Entonces. Dios te perdona. Y llega la oración. Aquí dice. Por esto orará a ti. Todo santo. En el tiempo en que pueda ser hallado. Aleluya. Hay un tiempo donde ya no va a ser hallado. Ahora todavía la humanidad puede hallar a Dios. Como dice Isaías 55.6. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamarle mientras tanto está cercano. Déjale impidir sus caminos. Y lo merece sus pensamientos. Y vuélvase a Dios. El cual tendrá de él misericordia. Y será amplio en perdonar. Que a mí vean. Dios está perdonando a la humanidad. Es que hay que buscarle. Y ahí nosotros también le buscamos. Usted falló. Usted búsquela al Señor. Dice. Por esto orará a ti todo santo. En el tiempo que pueda ser hallado. Estamos en tiempo que pueda ser hallado. Ahora. Usted falló y te desechó. Olvídate. Terminaste el tiempo que pueda ser hallado. Y por qué desecha a alguien. Si todos pecamos. Porque simplemente no fue cubierto su pecado. Y el pecado llegó al colmo. Así de sencillo. El pecado llegó a qué. Al colmo. La gracia se le terminó. La gracia es como usted pone un video. Y se iba corriendo, corriendo, corriendo. Hasta que llegó a su punto y final se terminó. Algo similar. Es la gracia. Aleluya. Que me vean. Entonces. Pablo dice. ¿Qué podiremos? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? En ninguna manera. Aleluya. La gracia sobreabundó sobre mí. Voy a seguir pecando para que siga agrandándose la gracia. No. De ninguna manera. Ya fuimos perdonados. Ya fuimos libertados por Cristo Jesús. Ya no podemos estar en pecado. Que me vean. Ya. Y si peca. Pues haga como el salvista. Ya. Y ore a Dios. Aleluya. Pero si usted no tiene amor. Peca. Ya no sé si el Señor le perdona o no. Aleluya. Ahí está el problema. ¿Qué dice la Biblia? Si no perdonas a tu prójimo vuestras deudas, tampoco mi Padre que está en los cielos os va a perdonar. Entonces el pecado se hacía acumulando, 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 hasta que llegó al colmo. Y no hubo cubierto de pecados. Pero usted tiene amor. El amor cubrirá multitud de pecados. A ver, abra su Biblia. Santiago. Vamos a Santiago a leer algo. Aleluya. Para que usted sepa. Vamos a hablar algo del amor. Porque estoy viendo que hay personas que no tienen amor para su prójimo. Y es peligrosísimo. Yo no le recomiendo eso. Usted no tiene amor, corre peligro. Su pecado se le va acumulando. Y usted dice, este pecó y Dios le perdonó. Y yo también voy a pecar y Dios me va a perdonar. Aleluya. Pero si usted no tiene amor, ¿cómo sabe que le va a perdonar? Ahí está el problema. ¿Qué miren? Santiago. A ver, vamos a ver dónde está Santiago. Gloria a Dios. Usted, Santiago. Aleluya. ¿Quién me va? Está capítulo, ¿qué dice? Cinco. Gloria al Señor. Versículo 19 y 20. Dice así. Hermanos. Hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y a alguno le hace volver, sepa que el que le hace volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Cubrirá multitud de pecados. Es pues la persona dice, peca, peca. Entonces el otro no tiene amor, pero también peca. Como lo vea el otro que peca, pero el otro tiene amor. Ahí está el problema. Y Dios lo perdona. ¿Ya? Dios lo perdona. Y el otro que ve que también peca, al otro que Dios le ha perdonado también peca. Pero no tiene amor. Sus pecados van acumulando, van acumulando, van acumulando, hasta que llegó al colmo. Así de sencillo. Y Dios es justo. ¿A Abraham qué le dijo? Pero, ¿sabes qué? No es para este tiempo todavía la promesa que te he hecho. Es para después. Porque ese lugar donde vas a heredar las naciones es un pueblo pecador. ¿Ya? Y por el pecado yo los echo fuera. Pero todavía su pecado no ha llegado al colmo. Así de sencillo. Cuando llega al colmo el pecado, entonces Dios es que lo arroja. Ahí está el problema. Entonces hay una diferencia entre un hermano que tiene amor y peca de repente. Porque hay hermanos que yo conozco. Pero qué terrible. Aleluya. Entonces Dios lo perdona. Y a veces se muere y se salva. De hecho, había una hermana que me decía, diablo a mí. Aleluya. ¿Qué me dice? Así me decía. Diablo me decía. Yo decía, pero... ¿Por qué el Señor permite esta persona que entré acá? Y seguía yendo. Y a veces se podía pelear en la iglesia. Se podía pelear. ¿Qué me? Se podía pelear porque le daba el lugar. Y siempre iba a la iglesia. Y quería pasar cena. Y había sido expulsada. Por inconducta. He sido expulsada. Pero ella siempre predicaba. Y siempre reconocía que la iglesia, aparente de costar la cosecha, era la iglesia de Dios. Al pastor le decía, diablo. A veces me encontraba, me saludaba, me daba la mano con una sonrisa. Y a veces me decía, diablo. Y otra vez me decía, esta tabla suimando. Aleluya. ¿Por qué quien vive? Ya. Pero yo no puedo echarla afuera. A ver, ¿alguien sabe por qué no puede echarla afuera o no? Levanta la mano, ¿qué sabe? Yo no puedo echarla afuera. Usted tampoco puede echarla afuera a nadie. ¿Quién vive? Aleluya. ¿Por qué no puede echarla afuera? Porque Dios dice, el que a mí viene, yo no lo he hecho. Fuera. Y yo respeto a Dios, pues. Si Dios quiere que siga llegando, y que incluso que me diga diablo, yo respeto eso. Por algo será. Aleluya. Y el que va a dar el pago es Dios, yo no. Yo no puedo hacer el abuso de pastor para decir, sáqueme a esa persona para afuera. Aquí hay pastores que si hagan eso, si hay, lo sacan a, siguen cargando y lo botan afuera. ¿Quién vive? Acá no. Esa mujer siguió llegando, llegando, se iba a las campañas, le dice la cosecha donde escuchaba la campaña, y se iba de tal manera que los que iban a predicar ya pensaban mal. Esta me está siguiendo, seguramente quiere hacerme fornicar. ¿Quién vive? Y se quejaba, mi pastor, la hermana me sigue para acá, para allá. Aleluya. Y yo no sé qué hacer. Donde yo voy a predicar está escuchando, y allí va la campaña. Aleluya. Una vez se había ido a una campaña que no sabía dónde era, y entró a una iglesia que era la iglesia de Dios Amor, por ahí, por Cajamarca. Y le dice, este, esta es la iglesia de la cosecha. No dijo, esta es la iglesia de Dios Amor. Sacudió sus pies y se fue. Aleluya. Sacudió sus pies, y eso está en la Biblia. Está en la Biblia. Y se fue buscando la iglesia de la cosecha hasta que le encontró la campaña donde estaba. Aleluya. Siempre iba a la campaña y siempre predicaba de Jesucristo. Aleluya. Y hasta que después, no sé qué pasó. De la noche a la mañana cambió. Y hasta su rostro cambió todo. Era bien delgadita, después ya se puso una mujer normal. Y una vez aparece con mil soles de ofrenda. Aleluya. De que le iba bien el trabajo, sí. Le iba bien, vendía pan. Y ahí despachando su pan y hablando de Jesucristo. Despachando su pan y hablando de Jesucristo. Aleluya. Y predicaba. Predicaba. Aleluya. Y llevó a su ofrenda. Me miró con una sonrisa, pero ya la vi normal. Le dije, a usted parece que le he conocido. Porque ya la... Vean que no la había visto. Y ahí se sonrió y salió. O se sentó a su lugar. Poco día después, le pidió al diácono ahí en Chota que le haga una oración de reconciliación. Y le oró para que se reconcilie. Al siguiente día, amaneció muerta. Pero reconciliada. Y muchas revelaciones es que ella se llevó para el cielo. Y se fue para el cielo. Que me vean. Aleluya. Gracias a Dios por eso. Por eso es que no se le puede echar fuera. Yo no puedo decir, esa me está diciendo que soy diablo. Sácala para afuera. No, no, no. Aleluya. Que me vean. A mí se me sacaron para afuera cuando yo dije, allí hay mucho demonio. Y en las iglesias hay demonios. No hay que creer que no. Está Dios, pero también está el diablo. ¿Y por qué lo que hemos deseado? Porque sabemos que donde está el pueblo de Dios también está Satanás. ¿Usted sabe eso o no? Claro. Si cuando estaba Jesucristo en los cifros, ahí estaba el diablo. También escuchándolo. En la época de Job, el pueblo de Dios reunió en la casa de Dios, así como estaba el diablo de Dios. Y el diablo llegó por ahí. Donde Dios le dice, ¿de dónde vienes? Por ahí nos rodean la tierra. Aleluya. El diablo está en todo lugar. El diablo conversa con Dios y le tiembla ante su presencia. Y respeta. El diablo respeta a Dios por ese caso. Es que ya sabe, pues, ya lo conoce. Pero nosotros a veces no lo conocemos. Nosotros no lo conocemos. Y por eso a veces fallamos. Y a veces podemos fallar terriblemente. ¿Qué me vea? O sea, usted vive una vida sincera con Dios, temerosa de Dios. Sepa que Dios lo está mirando en todo lugar. De un buen testimonio. Tanto en la iglesia como afuera. Todo. Compórtese como un cristiano verdadero. Que me vea. Y abra su boca. Predique a otros. Jesús te ama. Predique. Tiene un testimonio. Cuenta el testimonio de lo que Dios ha hecho. Aleluya. Y de eso se agrada a Dios y a su nombre. Entonces aquí la Biblia que dice que el amor curida multitud de pecados. ¿Y qué cosa es el amor? Vamos a leer un poquito. Primero de Corintios capítulo 13. Glor al Señor. Aleluya. Primero de Corintios capítulo. El amor es un don por si acaso. Así como usted tiene don de sanidades, don de milagros, don de visiones. Hay muchísimos dones. Por si acaso no hay nueve dones. Antes que yo me convierta en el Evangelio siempre escuchaba. Tal persona tiene los nueve dones. ¿Dónde dice la Biblia que son nueve dones? Pero a veces lo engaña a alguien y lo repite el otro. A mí, yo no me trato de llevar por lo que dicen los demás. En este momento, ya lleve a la tienda los nueve dones. Y él también hablaba de los nueve dones. Pero yo no me dejo llevar por nadie. Yo me dejo llevar por la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no me dice que son nueve dones, yo no tengo por qué decir nueve dones. ahora gracias a Dios a ver, ¿dónde sanidades y milagros? ¿Cuál es la diferencia? ¿Ah? No saben, ¿no? Está bien lejos. Oye, ore para el Señor para que de esta sabiduría. Lea Santiago capítulo 1. Allí habla de la sabiduría que desciende de lo alto. sabiduría de Dios que vive. Acá lo vemos todos los días. Don de sanidad quiere decir que viene, se le ora, de repente recibió un poquito o no recibió nada. Pero va a su casa y en su casa se sanó. Porque ella recibió el don de sanidad. El don de milagros es que la misma iglesia se sanó. Viene paralítico, levanta los boletos y comienza a caminar. Don de milagros. El milagro está ahí. ¿Ya? Es don de milagros. Vino ciego, abrió sus ojos en el mismo lugar. Y da testimonio. ¿Sí, cómo da testimonio acá? Pues no da testimonio, sino que uno se sana en el camino, otro se sana en su casa, otro viene otra vez, se va sanando poco a poco. Ese se llama don de sanidad. Don de milagros es que en ese instante recibe el milagro. Ese se llama don de milagros. ¿Hay don de operaciones? Aleluya. El primer don de operación que recibimos es cuando aceptamos a Cristo. ¿Sabe lo que hace Dios cuando aceptamos a Cristo, no? ¿Sí? ¿Qué hace Dios? Ah, nos cambia el corazón de piedra y nos pone un corazón de carne. El que acepta a Jesucristo en ese momento es operado de su corazón. Le quita ese corazón duro de piedra que no lo deja buscar a Dios y le pone un corazón de carne y le pone dentro el Espíritu Santo para que pueda guardar la palabra de Dios. Por eso es que la persona cambia. Aleluya. Es el primer milagro que la persona recibe. El don de operación. Viene con un tumor. El tumor desaparece. ¿Qué es lo que hizo Dios? Le operó. El Espíritu Santo le operó. Viene con una hernia y la hernia ya no hay. Porque yo le operó. ¿Quién vive? A su nombre. El Chiclayo hace un tiempo llegó una joven de 20 años que tenía dos tumores en su cabeza. Y había venido a Lima, le había hecho estas radiografías y tenía que operarle y la operación le costaba más de 60 mil soles. Llegó a Chiclayo a la Iglesia Péndegos a la cosecha y las oraciones los tumores desaparecieron de tal manera que su cabeza ya no le olía para nada. Porque le olía terriblemente. Insoportable. Que quería agarrarse con la cabeza a golpes. Había venido acá a Lima le había hecho radio X, creo y tenía dos tumores en su cabeza. Llegó a la Iglesia Péndegos a la cosecha y en Chiclayo y los tumores desaparecieron de tal manera que ella estaba sana y curada. ¿Quién le operó a Dios que viva a su nombre? En Mamá Barca sucedió algo. ¿Qué sucedió? Había un hombre años enfermo enfermo de sus dos piernas y sus piernas olían feo. La habían traído a Lima le hicieron operación le pusieron este yeso en sus piernas nada igualito. igualito. Y él oraba Señor quítame la vida Señor soy carga para mi familia tantos años Señor quítame la vida le decía. Entonces él tuvo un sueño ándate a mi iglesia y yo te voy a sanar escucha esa palabra aleluya. que me ven el Señor sana aquí o no? Claro que sana pero hay que saber bien aleluya no dijo ándate a mi iglesia y ahí te vas a sanar no ándate a mi iglesia y yo te voy a sanar ya y se fue a una iglesia evangélica le oraron regresó igualito pasó ocho días igualito enfermo y peor todavía se había hecho se había ido a una iglesia mundana que se llamaba evangélica pero solamente de palabras le habían orado y le habían dicho ya te vas a sanar nada y se y ya de ya de otra vez Señor ya me he ido a tu iglesia me he dicho que vaya a tu iglesia ya me he ido a la iglesia tal y sigo igual sigo peor y mi familia pues sufre estoy haciendo sufrir a mi familia Señor recógeme Señor y después tiene un sueño y ve el sobre de voto los votos de agradecimiento y ahí decía voto de agradecimiento iglesia pentecostal la cosecha eso tuvo el sueño tuvo esa visión y el presidente de su familia por aquí hay alguna iglesia pentecostal la cosecha ah si allá en mamamarca hay una iglesia estaba de ahí estaba lejos que me vean como a una hora de camino en carro allá en mamamarca hay una iglesia que se llama la cosecha aleluya y el dijo lléveme ahí yo he visto en un papelito cuadrado que dice iglesia pentecostal la cosecha y me dijo ándate a esta iglesia y el se fue llegó escuchó la predica le gustó el hombre de Dios invita a aceptar a Cristo aceptó a Jesucristo aleluya que vive después después oró por los enfermos varios se sanaron pues él no se sanó no se sanó pero salió contento salió gozoso alegre ya y en la noche ya se va a descansar tranquilo contento que ya había aceptado a Jesucristo que si se moría pues iba a la vida eterna en la noche sueña que un hombre de blanco llega y llega con unas cosas de operaciones así y comienza a operarle ya soñó soñó y después le tapó y le puso la mano así y él en el sueño vio que su pierna ya estaba anormada y se despertó y se despertó pensando en el sueño y dijo no será que el señor me ha venido a operar y él tenía miedo porque le olían sus piernas pero le olían terriblemente para levantarse él haciendo manos podía levantarse y trató de mover el pie ya no le olían pero el otro no le olían se sentó todo el día se paró y comenzó a saltar gloria a Dios ya me sanó el señor y sano y curado pero Dios no le había dicho que se iba a sanar en el local Dios le había dicho anda a mi iglesia y yo te voy a sanar y él lo sanó pues no dijo anda a la iglesia que en la iglesia te voy a sanar no anda a mi iglesia y yo te voy a sanar a ver que bien y él lo sanó él lo sanó pero que oración con la oración que habían hecho los hombres en la iglesia donde Dios estaba ahí él no quiso sanarlo allí él quiso sanarlo en su casa que me vean entonces que donde es ese donde es sanidad es donde es sanidad en la iglesia no se sanó pero ya recibió la sanidad y en su casa Dios vivo se le presenta él puede sanar en la iglesia pero que Dios quería que tenga un testimonio para que lo cuente porque eso le dijo vas a contar lo que Dios ha hecho contigo aleluya que me vean y por ahí se encontró con una aleluya de la iglesia de la cosecha fue escuchando alabanzas en el carro y le dijo llévate le pidió porque él vivía en el campo y el hermano pasaba por ahí porque estabas construyendo iglesias por ahí por babamarca y le decía que le pare nada tenía un saco de papas que él venía con una camioneta y como había un hueco allí tenía que pararse para poder pasar despacito con el carro y el otro se va corriendo le dice este amigo por favor llévanme a Cajamarca y como ya estaba parado le dijo ya sube no pero tengo un saco de papas allá espérame para traerlo ya ya súbelo al carro ya y en el carro le dice sabes que le dice apaga tu radio porque te voy a contar algo y me va aleluya te voy a contar algo y comienza a contar en el milagro comienza a testificar hacer lo que Dios le dijo tú vas a hablar lo que Dios ha hecho contigo y como él no sabía que le dice la cosecha aleluya le escuchó le escuchó le escuchó le dice yo también soy de la iglesia de la cosecha y a mí si no me querías traerle le dice aleluya el que recibe se había sacado daba testimonio al otro que ya tenía tiempo aleluya él también tenía un testimonio tremendo pero él no hablaba pero el otro se hablaba y aquí cuantos hablan y cuantos no hablan aleluya y ahí por no hablar ya se lo llevó al señor pues si se salvó se lo llevó al señor aleluya que vive era mi chofer pero de cuando en cuando andaba medio torcido porque aleluya después se enfermó y ya no resistió la familia increíble se lo llevó al hospital ahí en el hospital creo que se pusieron suero no sé qué su esposa estaba llorando en la noche cuidándolo después llega el médico ¿cómo está el paciente? sí me acaba de hablar no sé ¿cómo que te acaba de hablar? ella está muerta mira la computadora ya no funciona no estaba parada porque estaba funcionando el gas que le habían puesto el oxígeno al morirse pues ya el corazón deja de palpitar así es sencillo es lo que pasa con Fujimori también Fujimori a las 3 de la tarde me escuché que él estaba luchando por su vida y yo ya sabía que luchar por su vida o sea tratan de una de otra manera salvarlo le ponen oxígeno pero una vez que se acaba ese oxígeno y no reacciona allí quedó es lo que pasó con Fujimori yo a las 3 de la tarde me enteré yo ya le dije a mi esposa Fujimori se va a morir a las 6 y tanto de la tarde falleció Fujimori ¿por qué? porque ya se le acabó el gas y ya no reaccionó eso pasó también con mi chofer aleluya se le acabó el gas y el de entre el doctor le dice señora ¿cómo está el paciente? si ya está bien y me acaba de hablar le dijo ¿cómo que ya le acaba de hablar? mira mira la computadora estaba ya paralizada ¿ya? él ya está muerto pero si no me quedó ¿y qué le ha dicho? que sigo orando porque está en una fiesta que vive aleluya eso le dijo sigo orando sigo orando porque estoy en una fiesta ¿cuál fiesta? arriba con los ángeles ya su nombre los ángeles harán fiesta dice a la vida ¿o no? aleluya claro ya había partido en su posiblemente si le habló pero ya estaba muerto ¿cómo que me habló? mira mira la computadora él está muerto pero señorita me quedaba a la hora que usted entró me acaba de hablar y me ha dicho que siga orando porque está en una fiesta y a su nombre a su nombre aleluya así son las cosas son experiencias que uno tiene en el camino de Dios gloria al señor y hay que hablar hay que testificar este hombre tiempo enfermo desahuciado por el médico y Dios lo operó ahí en su casa ándate a mi iglesia yo te voy a sanar te fue a su iglesia y salió contento de la iglesia y yo no dijo ni reclamó nada me dijiste me iba a sanar y no me sanaste él llegó como niño en la malicia y salió como niño en la malicia y en la noche dio el lío pero él vio al señor lo vio con un maletín con varias cosas y comenzó a limpiar sus heridas todo y en el sueño se ve que sus pies están normales se despertó y después comienza a mover el pie normal el otro pie normal y se quería sentar pero como se acordaba de las dolencias que tenía se despacito se iba sentando y puso los pies abajo ya no le olía nada se paró sano y curado y comenzó a saltar diciendo gloria a Dios y a Dios me sanó que me vean aleluya y le encuentra el otro aleluya que era de la iglesia la cosecha gloria al señor que a mí pero ese no daba testimonios por eso el señor se lo llevó gracias a Dios que el señor se lo llevó ya eso no daba testimonios una vez él padecía de diabetes ya él padecía de diabetes desde antes que llegue al evangelio llega al evangelio el sí con la diabetes y una diabetes terrible 360 de no sé qué y las enfermedades y usted qué usted en qué trabaja soy chofer hago taxa en la noche como usted puede ver sí yo veo normal ¿qué come? frejoles arroz tomo gaseosa todo dice pero usted ya estuviera muerto le dice usted tiene 360 de no sé qué como lo vi no sé cómo usted para que ya esté muerto pero ¿qué dice la Biblia? que el que cree en Jesucristo aunque esté muerto vivirá pues él tenía esa enfermedad la tendía ya la tendía porque no daba testimonio que vive pero no le no le chocaba en nada en nada y la tendía no le decía la enfermedad al otro nos hemos equivocado a veces de nuevo vamos a hacerle la y le hacen de nuevo igualito salió ya entonces lo que estaba ahí escuchando le decían y dígame usted ¿qué toma pues para estar así que tiene 360 y ya se taxa en la noche toma gaseosa come perejoles y no le choca no es que yo tomo este pajitas con agua caliente pues para agarrarlo a palos que me pajitas con agua caliente yo me enteré lo iba le iba a dar cola correa pues eso yo no iba a hacer que me que a veces da ganas que yo tomo pajitas oye le dije ¿cuáles pajitas? yo soy evangélico pertenezco a la iglesia pentecostal cosecha y ahí hay milagro de Dios y vamos para allá que me y se lo llevaba porque la gente le preguntaba ¿y qué toma usted para mantenerse así? no es que yo tomo pajitas ¿cuáles pajitas? oye pero Dios es grande Dios es grande misericordia yo le llamé la atención oye le digo yo te votaría pero Dios no te ha votado aleluya que me hasta que después le cayó un ladrillo en el pie ya no se sanó con eso se murió porque no hablaba entonces se salvó como que dice para qué sirviste acá mejor me lo llevo pero sí se salvó porque mira a su nombre habla de la iglesia pentecostal cosecha que tomó pajitas y no tomaba pajitas estaba mintiendo ¿cuáles pajitas? él se mantenía así porque estaba en la iglesia y era el chofer de la iglesia o él andaba para allá para acá y él veía la gloria de Dios aleluya a veces a veces yo iba doblado todos oscuro no se podía después de regreso otra vez y en una una curva reprendía la neblina espíritu de neblina te reprende el nombre del Señor y salimos y volteamos y la neblina desapareció y le miraba me miraba y me tenía miedo que aleluya parecía que quería bajarse del carro porque yo reprendí y la neblina desapareció entramos a una oscuro ya así salimos ahí vivo en la neblina ya no estaba por arriba estaba por el cerro caminando que me ven a su nombre aleluya vamos a ver las evidencias del amor el amor es un don ya que hay que pedirlo Señor da mi amor para mi prójimo y hay que pedirlo y que cosa es el amor vamos a leer desde el versículo 1 todo el capítulo ya algo y quien viva dice si yo hablar en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retinge bien y si tuviese la fe y entendiese todos los misterios de toda la ciencia y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor nada soy la fe es un don que Dios quiere que la tengamos ya pero si tiene fe usted le dice al monte pásate al mar y el monte se pasa porque tiene fe pero no tiene amor de que le vale la fe de nada porque el amor es el que te cubre multitud de pecados ahí está el problema cualquiera no tiene fe aquí Pablo dice y si aleluya dice y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor nada nada soy pues que el amor es muy importante para que cura sus pecados y usted se salve ya otro dos y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor de nada me sirve otro el amor es sufrido el amor que cosa es sufrido ya me vean es benigno no es maligno sino benigno 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 ya que más aleluya gloria el amor es benigno el amor no tiene envidia hay cristianos que tienen envidia usted no tenga envidia de nadie ya ni su hermano ni su vecino de nadie no tenga envidia si usted tiene envidia es porque no tiene amor la envidia es un pecado carnal que envidia a jesús lo mandaron a crucificar por envidia aleluya que envidia dice aleluya si entregase mi cuerpo el amor es sufrido es benigno el amor no tiene envidia el amor no es jactancioso no se envanece el amor no es jactancioso no hay que jactarse ya porque el amor no es jactancioso ya viva cuando usted se jacta usted le roba la gloria a Dios Nabucodonosor se jactó y que le pasó Dios le cambió el corazón de hombre le puso un diuno de animal por jactarse todo esto palacio lo he hecho yo con mi poder y mi fuerza para mi gloria dijo para mi gloria aleluya y era el rey era cualquier persona ya en ese momento a ti te llaman Nabucodonosor ahora tu corazón va a ser cambiado por uno de animal y Dios le sacó ese corazón de hombre le puso un diente animal de tal manera que tuvo que salir del palacio a comer pasto con los animales que me ven por jactarse que lo había hecho él si es como decía ya con mi fuerza con mi poder he hecho este local este local no lo he hecho yo lo ha hecho Dios para gloria suya no para gloria mía por si acaso que me ven yo soy un administrador del señor nada más aleluya entonces él se jactó a la autoridad la pone Dios y Dios le había puesto eso aleluya no para que se jacte sino para que dé gloria a Dios Dios me ha dado esto nada por recibir a los hombres si no le fuera dado ¿y a dónde? del cielo sea bueno sea malo aleluya ya entonces dijo todo esto lo he hecho con mi poder para gloria mía en ese momento su corazón de hombre fue quitado y puesto un corazón de animal y tuvo que salir a comer pasto con las bestias durante siete años que me ven por jactación el que tiene amor no se jacta primeramente da gloria a Dios y sabe que eso viene de parte de Dios que vive a su nombre aleluya el amor no es tan ansioso ¿qué más? aleluya estamos en el 13 el amor no hace nada individuo no busca lo suyo no se irrita no no busca lo suyo el que tiene amor no busca lo suyo busca el bienestar de los demás el amor lo practica el justo el justo sirve de guía a su prójimo más el camino de los impilos a cerrar cuando te hace guerra de las cosas de Dios Dios llama camino de impíos ese no tiene amor el que tiene amor no busca lo suyo busca el bienestar de los demás busca que se salven los demás y salvando a los demás te salvarás tú también ¿sabe eso? pues usted salve almas y usted está salvando ¿qué le dice Pablo a Timoteo? salvando almas te salvarás tú también salvando almas te salvarás tú también es parte del amor no quiero que se pierda a esta persona no quiero que se pierda mi vecino no quiero que se pierda mi enemigo voy a hablarle las cosas de Dios que te dan un golpe no importa Cristo te ama que te voy a matar mátame si quieres pero cada pedacito que me hagas te voy a decir Cristo te ama ahí se ganó se ganó el alma para Dios que vive el que tiene amor no busca lo suyo aleluya no tiene envidia no se goza de la injusticia más se goza de la justicia que vive a su nombre el que tiene amor todo lo sufre por causa del evangelio todo lo cree todo lo cree pues algunos vienen a acusar si el hermano dice no es así yo le creo al hermano si yo no veo que lo ha hecho yo no le puedo decir si tú lo has hecho porque te ha dicho el otro no la vida dice no te digo dicen el hombre porque le puede dar por gusto pues yo no puedo recibir así una acusación así por recibirla a veces y a veces que llego a quedar mal por ejemplo la vez pasada lo había acusado un tal rodas aleluya pero no era así no era así ya y a veces uno falla allí pero uno tiene que corregirlo porque miren el amor todo lo sufre todo lo cree todo lo espera todo lo soporta el amor nunca deja de ser pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará porque en parte conocemos y en parte profetizamos más cuando venga lo perfecto entonces lo que es en parte se acabará cuando yo era niño hablaba como niño pensaba como niño juzgaba como niño más cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño ahora vemos en espejo oscuramente más entonces veremos cara a cara ahora conozco en parte pero entonces conoceré como fui conocido el 13 grávese bien esto y aleluya y ahora permanecerán la fe la esperanza y el amor estos tres pero el mayor de ellos es el amor ya Pablo dice que ahora lo que debemos de tener son tres cosas fe ya porque sin fe es imposible agradar a dios y la biblia dice que más el justo por la fe vivirá ahora señor en abacu ahí está usted lee el capítulo 2 el 1 y el 2 y el 3 justamente abacu está hablando para estos tiempos y justamente en el capítulo 1 habla para lo que estamos pasando los problemas el pecado como está en el 2 habla lo que va a suceder y habla que no es para esos tiempos sino que va a ser para después pero va a llegar la visión se va a cumplir que visión aleluya que las torres se van a caer y algunas torres ya han caído en una hora y allí dice las torres caerán eso del 11 de septiembre es una señal del fin claro después va a venir ya en total sino que eso como dice principio de olores que vive a su nombre aleluya y allí habla del tiempo del fin justamente es para ese tiempo el libro de abacu ahí habla de los borrachos también aleluya de repente usted piensa que el pecado borrachero es un pecado así sencillo no es un pecado terrible aleluya es un pecado terrible y el que da de tomar a sus prójimos mayormente aún aleluya le está dando veneno así de sencillo es como darle veneno ya su nombre allí habla aleluya que vive entonces necesitamos la fe que más esperanza esperanza que esperanza de que jesús va a venir y nos va a llevar a una vida eterna es la esperanza que tenemos y la esperanza no avergüenza porque el espíritu de dios ha sido ramado en nuestros corazones usted no tenga vergüenza hable que usted tiene esperanza de vida eterna que jesús ha muerto con sus pecados y él resucitó y también nosotros seremos resucitados juntamente con él eso hay que hablar en vez ya pero la fe se va a acabar cuando se va a acabar ahora un ente digo levanta que cosa es la fe hebreos son segundos que es la fe la certeza lo que se espera la convicción de lo que no se ve nosotros decimos que Jesús está aquí y él está aquí eso es fe no lo estamos viendo pero lo vemos por fe y él se manifiesta por la fe que tenemos eso es fe y por qué no vamos a citar fe ya después alguien sabe porque ya lo vamos a ver cara a cara ya vamos a estar con él ya no necesitamos ni esperanza ni fe porque ya estamos seguros con él como dice capítulo 7 de apocalipsis la iglesia está arriba ahí vamos a conversar con el señor cara a cara ahí lo necesitamos ya fe porque lo vamos a ver ya esperanza ya no porque ya estamos en su presencia ya estamos seguros aquí no estamos seguros todavía aquí estamos peleando la buena batalla que vive a su nombre aquí estamos por fe necesitamos fe creer más el justo por la fe vivirá necesitamos fe hasta que jesús hasta que jesús venga cuando jesús viene y nos arrebata ya necesitamos fe porque ya lo vamos a ver vamos a ver la ciudad celestial que por fe estamos creyendo ahora creyemos por fe a través de la palabra de Dios sabemos que si nos salvamos vamos a estar en ese lugar y nos esforzamos por fe esperanza la esperanza que jesús vendría a arrebatar su iglesia una vez que arrebató su iglesia estamos con él para que vamos a estar esperanza ya no esperanza de que si ya estamos en su presencia aquí vive vamos a estar como corderos en la manada aquí vive entonces esperanza ya no y amor amor sí ¿por qué? porque Dios es amor y el amor es el que cura multitud de pecados el amor sí lo da sin tierra el amor va a permanecer por así porque Dios es amor y nosotros vamos arriba con amor el amor de Dios que vive hay que tener el amor de Dios el amor de Dios es salvar aún a vuestros enemigos si tu enemigo no tiene hambre dale de comer y a su nombre a su nombre aleluya hace usted eso no el que tiene amor no tiene celos no tiene envidia no se goza de la justicia más se goza de la justicia aleluya sirve de guía a su prójimo así es así que vive ahora malaquí a saber que va a pasar al final para que nos esforzamos nosotros acá tenemos una esperanza en malaquí es capítulo 4 ya su nombre a su nombre gloria señor dice así aleluya amor de Jehová por Jacob ya en ese capítulo 4 4 vamos a leer en el 4 dice aleluya quien vive el adiviniento del día de Jehová versículo 1 adelante malaquías capítulo 4 versículo adelante porque aquí viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa aquel día que vendrá los abrazará a dicho Jehová de los ejércitos y no les dejará ni raíz ni rama la vida dice que los malos van a ser consumidos salvos capítulo 1 y los santos vamos a estar con Jehová para siempre y los injustos no heredarán el lugar de los santos quien vive entonces aquí habla de los soberbios el soberbio no acepta a Jesucristo acepta religiones pero a Jesucristo no lo acepta aleluya quien vive versículo 2 más a vosotros a los que tenemos fe que tenemos amor y esperanza somos nosotros más a vosotros y ahí ya nos habla para nosotros más a vosotros los que teméis mi nombre ¿cuántos tenemos el nombre de Jehová? levante la mano sí diga yo temo el nombre de Jehová oiga pero así pues no 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 poquito más entusiasmo pues yo temo el nombre de Jehová levante la mano bien alto así levante la mano como soldados de Cristo y tus soldados oiga si yo voy a la guerra con ustedes la pierdo la guerra aleluya me puedo salvar yo pero yo pierdo la guerra no tiene que ser soldado pues de verdad pues aleluya sabe que me da ganas de hacerlo hacer ejercicio pero no puedo eso porque no me toca hacer eso porque he sido militar usted sabe he sido militar y eso de militar yo no lo he quitado por si acaso yo mismo yo mismo disciplino yo mismo a veces hago ejercicios a veces yo en la casa me pongo a correr me pongo a hacer ejercicios aleluya o sea que para estar pues al menos en forma que me vean ya dice más a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia el sol de justicia el sol eterno no es el sol que sale y se oculta sino el sol de Dios que me vean Dios es luz vamos a tener ese sol esa luz que me vean más a vosotros que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación en sus alas traerá salvación que más y saltaréis como beceros de la saltaréis como 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 salta un becero contento alegre comiendo su pasto por ahí al lado de los demás animales está saltando corriendo para acá para acá para ahí está visto un becero o no yo no soy mucho del cabo pero yo a veces voy al campo y veo los beceritos como corren para acá para allá para ahí que vean y así vamos a estar nosotros saltaréis como becero de la manada hoy haréis a los malos los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies aleluya que me Dios ha puesto a los enemigos bajo la planta de vuestros pies pues usted que le hagan daño no se preocupe Dios se lo ha puesto debajo de sus pies aleluya romanos también romanos ahí habla 14 que Dios ha puesto al diablo debajo de vuestros ese diablo que nos perturba sepa que él está debajo de vuestros pies cuando oramos acá para echarlo fuera hay que pisarle la cabeza y decirle te piso la cabeza diablo vete de acá aleluya que bien hay que pisarlo con fuerza aleluya que bien y cuando usted lo pisa usted lo está pisando por fe y por fe el diablo comienza a gritar también que vive hoy haréis a los malos los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe a dicho Jehová de los un día Jehová va a actuar y allí los enemigos estarán debajo de vuestros pies no se preocupe si lo aborrecen si lo aborrecen denle gracias a Dios y no venga quejarse al pastor que me aborrecen a mí me gustaría que me aborrezcan más porque soy bienaventurado bienaventurado cuando por mi causa os aborrezcan y digan toda clase de mal mintiendo lo importante que sea mintiendo no de verdad que me porque si nos aborrecen porque hacemos lo malo entonces ya no es mintiendo tiene que ser mintiendo que me ya entonces ahí hay que gozarse gozarse porque somos bienaventurados y vuestra recompensa va a estar arriba que me y un día le vamos a pisar la cabeza a los enemigos ya su nombre dice en el 4 acordado de la ley de Moisés mi siervo aleluya el cual encargué en oré ordenanzas y leyes para todo Israel y aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición ya su nombre y aquí yo enviaré el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y ya que entiende pues Elías ya vino hace dos mil años a preparar el camino del Señor solamente que Dios le cambió el nombre no tenía el nombre de Elías sino el nombre de qué Juan Bautista es Elías que había de venir eso lo dice Mateo capítulo 11 no lo conocieron de Jesús hicieron lo que quisieron con él que hicieron le cortaron el cuello aleluya Elías vino y no lo conocieron viene Jesús tampoco lo conocieron el pueblo judío no lo conoció y cuidado que nosotros tenemos mejor bendición que el pueblo judío y si nosotros no lo conocemos estamos perdidos y con más castigo que vive por eso sea sincero con Dios le suplico que sea sincero con Dios ya no trate usted de esconder nada en la presencia de Dios porque Dios lo está mirando lo mira usted y mira a mí también que vive a su nombre a su nombre acordado de la ley de Moisés dice aquí yo envío al profeta Elías y ya lo envió y sepa que nuevamente va a venir el profeta Elías a Elías le cortaron el cuello usted cree que está con el cuello cortado o que va a venir con su cabeza en sus manos no ¿quién es el sanador? ¿quién es el sanador? Dios yo soy tu sanador Jehová es tu sanador ya a nosotros puede cortar el cuello pero Dios es el que no sana a Elías lo ha sanado Dios está normal y va a estar aquí en estos tiempos no solamente Elías sino también va a estar Moisés por eso que todas las plagas que hubo en la época de Moisés están aconteciendo en Egipto aleluya y no solamente en Egipto sino en todo el mundo ya le hablé de los incendios le hablé que el mar el río Guayaga se ha secado o no ahí está feo y justamente por lo que no hay agua es que se está secando y hay mucha sequía y no sé de dónde sale candela pero acá en el Perú hay más de 3.900 incendios ahorita mismo algunos ya los han apagado otros no pueden apagarlos y otros han muerto por apagarlos y hay 10 muertos hasta ayer habían 10 que habían muerto por los incendios que vive es que en su desesperación la gente campesina agarra unos ramas así comienza a azotar 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 no sé si se ahogará por el humo o se se quemaron no sé pero el hecho que hay 10 muertos por apagar incendios que vive también está en el Ecuador y ahorita ya está en la selva imagínense que se incendio en la selva y por qué la selva porque ya el río Guayaga que como el agua ya no hay no sé si lloverá no lloverá el hecho que no hay agua esa agua que pasaba 10 metros de altura que pasaba embarcaciones las embarcaciones están allí tiradas en la arena los carros pasan de un lugar para otro el carro puede pasar la gente camina y el agua le da hay partes que le dan los talones la parte más honda le da le da la rodilla que vive a la rodilla ese es el río Guayaga que viene a ser el Amazonas que está en Brasil que vive porque estamos tiempos finales tiempos de angustia tiempos de olores ya su nombre entonces Elías va a venir en estos tiempos también va a estar y que va a bastar Moisés los dos olivos que la Biblia habla que me vean lea la Biblia medite la llénese de Dios lea ya o ponga la Biblia en su celular va del carro usted va mirando su Biblia se acuerda un versículo ahí lo busca en su celular ya ahora señor cuando tiene la Biblia en su celular levanta la mano si no tiene ya ahí acuérdese y busca ahí ahí entretengas leyendo aleluya se le se pone el celular para que yo quisiera poner esa Biblia pero es que yo tengo una marca de celular y tiene que ser a esa marca si yo le envío tiene que ser la misma marca del celular si no tiene que play un aplicativo no sé eso ya no sé yo que me ven a su nombre a su nombre porque me me gusta enviar Biblia pero el problema está que no la abre porque tiene que tener un aplicativo porque no es la misma marca si la misma marca si sale igualito ya eso me han dicho entonces pero si puede recibir la Biblia cuando le pone un aplicativo y esas cosas yo no sé mucho que me ven yo envío Biblia al banco yo le envío Biblia y le gusta pastor estamos compartiendo la Biblia aquí con los compañeros me dice y a su nombre a su nombre así o sea el justo sirve diría a su prójimo eso es la palabra Dios que me ven ama a tu prójimo como a ti mismo ahora señor yo venía que no pero vamos a hablar de la cena porque es la cena del señor 1 Corintios capítulo que capítulo 11 vamos a leer sobre la cena del señor Jesucristo que vamos a participar el día de hoy domingo domingo aleluya domingo 15 de septiembre septiembre vamos a leer sobre la cena 1 Corintios capítulo 11 versículo 23 adelante ya y aquí terminamos ya allá este miel cómelo que te basta dice la vida ya su nombre cuál cuál es la palabra de Dios usted tiene su biblia la celular en la noche que se lee el sueño abra su su celular y pongas a leer ahí póngas a leer aleluya porque a veces te va el sueño a ver se me va el sueño agarro mi celular y comienza a leer hay que leer más le mejor aleluya que vive ya encontraron si dice así 1 Corintios capítulo 11 versículo 23 adelante institución de la cena del señor porque yo recibí del señor lo que también os he enseñado que el señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y ya habiendo dado gracias lo partió y dijo tomad comer este es mi cuerpo que por vosotros es partido hacer esto en memoria de mí así mismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre hacer esta todas las veces que la bebieres en memoria de mí así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa la muerte del señor anunciáis hasta que él hasta que él venga él todavía no viene por eso necesitamos fe esperanza cuando él viene ya no pasamos cena acá vamos a pasar cena con él y lo vamos a ver cara a cara y vamos a querer conversar con él y ahora porque no conversamos ahora aproveche conversa con Dios ahí no sé si usted puede conversar con Dios así nomás en Apocalipsis capítulo 7 se ve como los que están allí quieren preguntar algunas cosas a cual le preguntaban y estos que están aquí con vestiduras blancas con palmas en la mano una multitud incontable y un día salió y Juan como era judío él no sabía y quien le preguntó otro judío y entre judíos se conocen pero nosotros no nos conocen porque nosotros no somos judíos somos naciones gentiles pero pueblo de Dios del nuevo pacto aleluya somos pueblo de Dios del nuevo pacto éramos gentiles ahora ya no somos gentiles somos pueblo de Dios del nuevo pacto y tenemos a Dios en nuestro corazón y venimos a ser el templo del Dios y eso no son los judíos los judíos tienen la ley pero no son el templo del Dios porque no han aceptado a Jesucristo no han nacido de nuevo no han nacido de espíritu y de agua aleluya que me ven pues es el pueblo de Dios oigo pero son los judíos son bien vivos si yo he chocado con varios judíos que no me agrada porque son vivos pero yo también soy vivo ahí entre vivos aleluya son demasiado vivos y yo de cristiano tiene que ser así pues despierto pero para lo bueno que me ven ya entonces los judíos no son el templo de Dios viviente ellos tienen la ley ya pero es el pueblo de Dios la promesa de Dios nosotros vamos a ser arrebatados entonces ellos no nos conocen ya y ahí en esa multitud uno de los ancianos que estaba ahí con el señor Jesús le pregunta a Juan que también era judío y estos que están con vestiduras blancas y pavos y de donde son de donde han salido esta multitud incontable y Juan que dijo alguien sabe a ver ahí hay uno que sabe uno oye y los demás no saben oye lea la Biblia medita la Biblia es para meditarla aleluya mira cuando yo tenía un mes de cristiano me fui a una iglesia 10 y 56 minutos había un versículo hablé un versículo bíblico porque el pastor me dijo aquí un visitante quiere algunas palabras hablar ya pasé lo primero que yo no sabía mucho de la vida lo primero que me salió lo que está en San Mateos 10 y 16 y que dice 10 y 16 tampoco sabe aleluya tampoco sabe yo tenía un mes y yo ya sabía salí el saludo con la paz del Señor Jesucristo la palabra de Dios dice en San Mateo 16 y aquí yo los envío como ovejas en medio de lobos ser prudentes como las serpientes y sencillo como las palomas el pastor dijo este hombre tiene sabiduría de Dios aleluya miren aleluya yo tenía un mes porque yo leía de la Biblia leía la Biblia leía la Biblia a la semana yo ya estaba predicando y le decía a la gente la palabra Dios dice yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá y el que vive y cree en mí no morirá eternamente aleluya que vive ¿y a dónde está eso? ¿a dónde está? usted acuérdese pero para eso tiene que predicar pues no predica pero Dios no te va a dar inteligencia el principio y la sabiduría es el temor de Jehová ¿y qué pasó con Juan? ¿alguien sabe? ¿no? Juan no nos conocía y Jesús estaba ahí cuando el anciano le pregunta a Juan ¿y estos que están con vestiduras blancas y palmas en la mano de adónde han salido? Juan le dice al Señor Jesús tú lo sabes Señor en otras palabras está diciendo yo no lo sé pero tú lo sabes ahí es donde Jesús dice estos son los que han salido de las naciones de todas las naciones que han lavado su vestimenta en la sangre del Cordero de Dios por eso está acá usted oyente que no aceptó a Cristo lave sus pecados con la sangre del Cordero de Dios para que tenga vida eterna esté también con esa multitud de blancos que va a estar como dice Apocalipsis capítulo 7 ahí va la multitud con vestimenta blanca ya ahí se conversa ahí estaba Jesús Señor tú lo sabes y Él le dio la respuesta estos son los que han salido de las naciones tribus y lenguas han lavado su sangre sus ropas en la sangre del Cordero de Dios por eso están aquí que vean salvos es después del arrebatamiento es el mismo lo que habla capítulo 6 de Apocalipsis allí habla de un terremoto y el sol se va a oscurecer y ese es el arrebatamiento y la iglesia ya está arriba en ese mismo capítulo la iglesia ya está arriba y ahí aparece la séptima trompeta en el capítulo 8 y esas trompetas traen los siete juicios de Dios terribles donde los hombres van a buscar la muerte y no la van a encontrar así es así la sexta trompeta es el arrebatamiento la séptima trompeta la iglesia ya está arriba y las trompetas se abren y aparecen los juicios de Dios para los siete años de la gran tribulación de va a estar reindando el anticristo y a su nombre a su nombre y acá dice así pues todas las veces que comieres este pan y vivir esta copa la muerte del Señor no anunciéis hasta que Él venga a arrebatar su iglesia amén después habla que hay que examinarnos nosotros mismos y comamos del cuerpo de Cristo y vivamos la copa del Señor para no comer juicio ¿qué quiere decir eso? pida misericordia y si se acuerda de algo del Señor echa los malos delante de tus ojos y si usted no se acuerda y quiere pasar cena de repente Dios no le va a permitir si claro en cada cena hay tres, cuatro que no pueden comer la cena ¿cómo la cena? es que no puedo llevarla a la boca porque Dios no le permite porque todo está en el poder de Dios usted puede mover su mano pero quiere meterla Dios no le permite punto se acaba que viva Dios es Dios aleluya conózcalo usted conozca a Dios ya algo de repente dice no bueno Dios ya me perdonó pero Dios no lo ha perdonado de repente o usted no perdonaba se peleó con su esposo discutió y no se reconcilió viene acá y a veces muchas de esas hermanas no pueden pasar cena no puede ¿por qué? porque discutí con mi esposo pero no se reconcilió hay que reconciliarse perdonados unos a otros dice la palabra Dios que vive a su nombre ponte de acuerdo con tu adversario no vaya a ser que te metan a la cárcel aleluya dice así la Bílado ¿sabe usted que tuvo un hay un contradicho con alguien y se enojó de repente pero no se reconcilió puede ser con el hijo puede ser con el esposo con la esposa pero no se reconcilió y viene a pasar cena ahí es donde a veces hay problemas aleluya que viva quiero venir acá hermano acá hermano vamos a ponerlo de pie vamos a la grasa a Dios en mi soledad Señor te busqué en mi soledad Señor te llamé pero mi Jesús su mano me dio pero mi Jesús su mano me extendió amén aleluya aquí hay que caminar con cuidado ¿sabe por qué? porque no está planito sino está medio así así es así alguien que viene y sube acá y no conoce se va a ir porque está un poquito inclinado que viva entonces no tiene que andar como sabio gloria Señor que viva vamos a la grasa a Dios comienza a decir gloria 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 bienaventurado el hombre que no se le hayó pecados es tu palabra si Señor ten misericordia ten pie aleluya 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 Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Cristo Santo Y reprendo demonios, reprendo el Espíritu Santo Salve demonios, salve En el nombre de Jesús, amén Amén, amén Señor Jesús Gloria a Dios Bienaventurado el varón que no se le dio pecado ¿Por qué no le dio pecado? Porque creyó en el Señor Jesucristo y Él le perdonó Amén Quiero hacer una oración para los que Todavía no aceptaba a Jesucristo Quiero orar por usted Gloria al Señor Y quiero también hacer una reconciliación Por todos los hermanos mismos que vamos a participar Amén Levante su mano por Dios Cierra tus ojos Diga conmigo Señor mi Dios Dios de Abraham De Isaac De Jacob Te doy gracias en esta hora Por traerme a tu casa de oración Señor Jesús Yo te confieso con mis labios Que tú eres el Señor Y creo en mi corazón Que Dios Padre Te ha levantado de los matos Señor Jesús Cámbiame este corazón de piedra Y ponme un corazón de carne Y pon dentro de mí Tu Santo Espíritu Gracias Señor Que mi nombre quede escrito En el libro de la vida Mi vestimenta este blanco Y desplandeciente para bien tu venida Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Hijo Gracias Hijo Amén Aplausos para el Señor Jesús Gloria a Dios Aleluya Gloria al Señor Ven Libre 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 me hizo el Señor Para lavarle Para lavarle